jefferson montero lo vamos a revisar con que con mi plataforma ya que usted ya ustedes ya la conocen se llama white scout y es un software de seguimiento y análisis táctico también de scouting que sirve para muchísimas cosas incluidas está de aquí en inglaterra vamos a ver desde el principio acá está ecuador jugó en el mundial de sudafrica 2010 para el mundial de sudafrica 2010 de ahí se fue a dorados de méxico después estuvo en la selección ecuador sub 20 del sudamericano sub 20 también jugó en la uefa europa league por el vía real en el año 2010 después estuvo en la segunda en el vía real ve después estuvo otra vez en uefa champions league 2010 2011 jugó copa del rey jugó la liga con el levante con el vía real con el betis estuvo en la copa américa 2011 con ecuador estuvo en la copa sub 20 mira todo esto con menos de 20 años estuvo en la copa con colombia 2011 con ecuador sub 20 después se fue al betis donde jugó 2041 minutos en la liga 173 en la copa del rey jugó las 818 minutos en las clasificatorias rumbo a brasil 2014 estuvo en el morelia de méxico acá termina su aventura europea estuvo varios años en europa vamos a ver ya estuvo desde el 2009 hasta el 2012 tres años estuvo en europa después estuvo en el morelia de méxico donde jugó la copa de la liga donde pasó luego al carabao al swancy city volvió a europa estuvo en el fútbol inglés en el swancy durante varias temporadas 2015-2016 una temporada después dos temporadas en el swancy city tres temporadas en el swancy city después se va al getafe después estuvo en ml pasó al swancy city otra vez virgen virgen city o sea tiene una vasta experiencia europea verdaderamente y en el 2020 ya regresa a américa para unirse al querétalo de la liga mx tiene una experiencia tiene un recorrido interesante por muchos clubes europeos un jugador con tanto recorrido europeo no es chiste donde juega jefferson montero juega de volante por izquierda de media punto izquierdo y de extremo por izquierdo pero con menor injerencia no juega más que nada por aquí es un extremo es lo que necesita alianza yo creo que sí yo creo que sí necesitamos un jugador de esas características vamos a revisar algunas acciones del señor jefferson montero vamos a activar un vídeo report automático empezamos a ver a jefferson montero este es en el querétaro esta misma temporada es más hace 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 muy poco no esto es un pase normal no sé por qué me lo pusieron pendejo ahí está el que recibe el quintero está aquí está aquí vamos a verlo cómo está de potencia esto es este año ese es montero está bueno en esa jugada es muy difícil para mí yo tengo yo tengo una conclusión de esa jugada pero vamos a ver si se repiten los patrones mira se centra bien jajaja centra bien ya con eso ya ya está con eso ya está a ver vamos a ver más vídeos del jugador ecuatoriano en el querétaro en ese partido parece pachanga no porque se están vacilando contra el rival a ver esto es contra juárez también vamos a ver otro partido contra tijuana vamos a ver este partido contra tijuana uno contra uno esta jugada de uno contra uno vamos a ver ahí tienen que abrirla para afuera está acá jefferson montero qué basura yo no sé por qué me han puesto esa imagen pero bueno a esta jefferson montero de la pelota un partido que el querétaro estaba perdiendo la mayo un poquito apurado pero bueno yo si yo pongo las imágenes y ustedes comenten a ustedes sean en sus propias conclusiones yo estoy acá compartiendo información nada más ahí está dribbling y centro uno contra uno dribbling y centro vamos a ver ahí hay bases largos mejor vamos a ver más dribbling y centro ya que tengo otra de dribbling y centro acá está uno contra uno jefferson montero por la banda izquierda de este partido es contra el club tijuana como pueden ver en ese partido estaban perdiendo feo los de los gallos otro buen centro mira acá está saques de banda uno contra uno y dribbling vamos a ver otra vez el mismo partido en ese partido no sé cómo quedó quedó dos a dos o sea que jefferson fue protagonista de esa recuperación porque están hasta las wifas de los ofensivos pases pases jugadas sin balón pases disputa de balón uno contra uno vamos a ver está acá esto es de este mes de este año antes del 25 de abril 25 de abril 2 contra 2 club tijuana de sus querétaro ahí la verdad que no hay mucho uno contra uno dribbling y centro vamos a ver otra jugada de dribbling y centro es una jugada que repite bastante en el vídeo reporte de diversos montero a sumar vamos a ver un hito más jefferson montero otra vez por la banda izquierda vaya vaya bueno yo les digo la verdad sinceramente ya no es el jefferson montero de antes pero yo creería que va a ser imparable sería imparable en el fútbol peruano es un demonio es un huevón que constantemente te está buscando superar que constantemente está buscando tu espalda constantemente te está encarando mano a mano y ustedes han visto la cantidad de uno contra uno que hemos visto en el partido pasado y es un solo partido a mí no tienen loco y se entra muy bien y los tiene y me gusta sabes qué cosa me gusta que continúe que continuamente está buscando mira acá cualquier huevón tocaría el medio vamos a ver qué hace ese lo encara esa es esa mentalidad ya de por sí me gusta que en lugar de hacerla fácil que es tocar al costado no este huevón busca continuamente superar al rival y estar en zona de ventaja para tirar el centro no olvídense o sea con esa explosión que tiene está físicamente entero como les digo estos vídeos son de ahora son de su pasión de querétaro este partido fue por ejemplo el 12 de marzo de centra bien centra bien tiene buena técnica de centro tiene buena buena explosión para el uno contra uno juega bien abierto en la banda y si ustedes se acuerdan este gustos lo hacía jugar así a benavente matándolo porque benavente no 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 es para jugar así abierto por banda benavente es delantero pero a gustos le hace falta un jugador que tenga la vocación de pararse así abierto por banda alianza no tiene no tiene mira no olvides esto donde se pasea acá en este par no se me hace tan difícil pensar que este huevón podría venir por lo que estoy viendo está como para irse jugar a otra liga todavía competitiva y donde le paguen un buen billete ahora alianza está en capacidad económica de pagar si está en capacidad económica de pagar y un jugador ha sido creo que si valdría un billete se le podría ofrecer un proyecto no algo que lo motive más allá del tema económico estos jugadores suelen buscar un proyecto deportivo no la información que tengo yo es que jefferson montero actualmente tiene la oferta alianza en sus manos y que además de eso tiene propuestas del medio oriente no para llegar a jugar allá pero a mí lo que se me hace es que este huevón se acá se pasea acá se pasea también lo tiene loco cuando no lo pueden agarrar no lo pueden agarrar y si se dan cuenta o sea algo que me he percatado no sé si ustedes normalmente le tiran doble marca mira pero todo en todas las veces lo vas a ver así en inferioridad numérica en todas en todas las en todas las circunstancias lo vas a ver en inferioridad numérica mira mira está contra tres y sacó el centro san yo a mí se me hace me parece que este huevón sería tan 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 bueno traerlo que se me hace complicado pensar que pueda venir bien siempre y le ponen dos siempre le ponen dos y los acá o sea si podemos traer este pata si podemos traer este es más ya me estoy hasta emocionando de siquiera pensar en que es posible no porque significa que estamos pensando en jugadores de este perfil no porque no creo que la otra opción pese a este que veo no o sea si están pensando en un jugador de esta calidad es porque están con un presupuesto diseñado para atraer un huevón de esta calidad no entonces la segunda opción tendría que ser un pata de otro de un perfil similar pues no la segunda opción no puede ser ibérico que veo no la segunda opción tiene que ser un pata de esta jerarquía con historial en selección con historial en en europa no con un recorrido importante no esté así que me emociona siquiera pensar que verdaderamente jefferson montero está o sea para el fútbol peruano o de repente no está para jugar en la primera división de españa pero acá compara el mejor jugador de la temporada sin duda sin duda sin duda imagínate haciéndole eso pesa no se pesa a cabanillas oa corso imagínate encarándolo a corso o no sé no porque ojo que corso es uno en la selección y otro en la liga no pero yo imagino que los hace mierda y siempre le ponen dos mira están dos y a dónde va es una marca doble mira empezó por fuera dos mira acá está dos como se fue para adentro el de acá lo vino a cerrar dos y si pasa acá hay un tercero siempre está en inferioridad doméstica y siempre termina acá tirando el centro mira vez siempre termina ahí tirando el centro no importa si le ponen 234 siempre va a terminar acá tirando el centro voy ya yo insuficiente papis siente para mí es suficiente tiene 32 años lo cual me parece la edad perfecta para jugar al fútbol 32 años ya es un jugador que saben sabe jugar fútbol no no es un corraloncito yo he visto sus movimientos y ya son movimientos de alguien que sabe jugar fútbol jugar saber jugar fútbol no es lo mismo que poder jugar fútbol son cosas totalmente diferentes yo puedo jugar fútbol tú puedes jugar fútbol pero entender el juego entender lo que hay que hacer entender cuando encarar cuando dar pase cuando tirar centro cuando enganchar todo eso te lo da solamente la experiencia y eso solamente lo aprendes a partir de los 30 31 años por ejemplo paulo guerrero aprendió a jugar viejo este la edad de paulo montero me parece de jefferson portero de jefferson montero es perfecta perfecta para mí es perfecta para hacerle un contrato por tres años y chuparse la pinga me avisan si necesitan quien se la chupe yo voy se la chupo si es que eso ayuda a traer alia a traerlo alianza no este yo no veo muchos jugadores así en el medio local no veo muchos jugadores así este otra de las cosas que me deja clara la que alianza esté buscando un jugador de ese nivel es que benítez estaría con las horas contadas en la alianza lima no esté claro se están buscando un extranjero es porque van a liberar un grupo de extranjeros y el único grupo que pueden liberar es el d es el de benítez entonces bueno así más o menos está la situación lo de él lo del señor jefferson montero es es una posibilidad según informan es es una posibilidad cercana alianza le ha hecho una propuesta económica el jugador tiene propuestas todavía de asia presos de esos lugares donde donde hay dinero del petróleo vamos a ver qué es lo que decide el jugador va a depender más que nada de la alianza ya le hizo la propuesta ya le hizo el número yo si me traen a ese huevo un metro me traen a jefferson y me entrenan a luchito garro por derecha yo soy feliz yo soy feliz no no